Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Radio Jota. Esta tarde hablaremos de el bicho, que raro, será porque es el tema más candente, y las manifestaciones. Todos sabemos que el derecho a reunión es uno de los derechos que curiosamente más ha costado conquistar en las épocas modernas. Y da la casualidad que hoy día, creo que cualquier persona puede entender que se supone que no estamos en una dictadura y por lo tanto el derecho a reunión debería ser hasta cierto punto sagrado. A pesar de todo es un derecho, que ya lo hemos ido viviendo, sobre todo con los confinamientos en varios países, se ha ido coartando y hemos pasado poco a poco de no poder reunirnos, en muchos sentidos, a luego recomendar no reunirnos de según qué maneras o conseguir quién. Luego, encima, a un máximo de 10 personas nos podíamos reunir. Luego, en algunas zonas, al menos en España, un máximo de 6. Pero a pesar de todo, no se regula el derecho a reunión en el ámbito laboral, en el transporte público, en la calle de manera esporádica, etc. Es decir, realmente es lo que he dicho ya en varios programas, pero es que es una cosa reiterativa. Se está jugando cada vez más con diferenciar cada vez más el ocio de lo laboral, o incluso lo social enfocado al desarrollo. Es decir, usted, como digo siempre, todo lo que es divertido, prohibido. Lo que no es divertido no le aporta un grado de felicidad, desarrollo personal, etc., o está prohibido, cada vez lo están prohibiendo más. Estas últimas semanas estamos viendo que el derecho a reunión está cada vez más regulado, o incluso se está prohibiendo, en muchos países que podríamos considerar occidentales, occidentales o desarrollados. Por ejemplo, en España, las actuales recomendaciones prohíben reunirse más de 10 personas generalmente en España. Y en Madrid, en Cataluña y alguna otra, no se pueden reunir más de 6. Siempre excluyendo, claro, el tema de temas laborales, temas de transporte público, temas de clases. Usted en una clase sí que puede haber más de 6 personas. Eso no hay ningún problema, no hay riesgo de contagio, ¿no?, del bicho. Pero bueno, vamos viendo, por ejemplo, además, cómo se están tratando las manifestaciones. Tenemos casos en Alemania donde las manifestaciones están siendo no solo prohibidas, hasta el punto de que el Tribunal Superior de Justicia Alemán se ha tenido que pronunciar sobre el tema de no, no se excusa para prohibir el derecho de manifestación. A pesar de ello, ha habido detenciones, cargas policiales, etc. Tenemos otro gran problema y es que si usted no aparece en los medios de comunicación, no existe. Entonces, si usted tiene contactos o sabe por dónde mirar o le pueden ir informando, se entera de que en Francia, que es un país muy acostumbrado al derecho de reunión, sobre todo para manifestaciones, también cada vez más se están prohibiendo o reduciendo, prohibiendo, inhibiendo ese derecho de reunión, sobre todo en manifestaciones, en un país en que es prácticamente tradicional, desde los últimos 200 años. Países como Israel aprovechan el tema del confinamiento y a la mala reputación del partido gobernante para también intentar prohibir el derecho de reunión y de manifestación. En España, el caso más sonado ahora mismo es el caso de Madrid, donde varios de las zonas donde están confinadas, que son gente que parece ser que está mal vista por no tener el nivel económico que tienen en otras zonas del propio Madrid, ha habido manifestaciones quejándose de lo que decía en otro podcast sobre los problemas que hay con los centros de atención primaria y médica y obviamente con las situaciones y la discriminación, porque no es normal que a mí se me esté prohibiendo salir a la calle, hasta cierto punto, salir de mi zona siempre y cuando sea por ocio, pero en cambio para ir a trabajar no tengo ninguna movilidad reducida. No solo eso, sino para trabajar, para, por ejemplo, a ver, que alguien me lo explique. Si yo cuido los niños pequeños de una familia en una zona no confinada, yo puedo ir a cuidar a estos niños, vengo de una zona confinada, puedo llevarlos al parque, pero yo en mi propia zona confinada los parques están cerrados. Ahí es cuando podríamos hacer la broma y decir si los parques estuvieran abiertos y costara 5 euros la hora, me apuesto lo que quieran a que no estarían cerrados. Lo mismo que pasó durante el estado de alarma y las subsiguientes fases para ir saliendo del estado de alarma en que las duchas de las playas estaban cerradas por riesgo de contagio del bicho, pero en cambio los parquímetros funcionaban perfectamente. Supongo que no debía haber riesgo de contagio del bicho. Y vamos viendo poco a poco además también el trato policial. Aquí en España es una cosa muy sonada, que es un problema enquistado en el desarrollo sociopolítico de este país, en que sigue habiendo una lucha de clases muy activa, aunque no se quiera ver del todo. Y nos vamos dando cuenta de que sigue habiendo una manipulación y que realmente cuáles son los intereses. Por ejemplo, ustedes recuerden, no recuerdo ahora si fue cuando aún estaba el estado de alarma o en las fases posteriores, que varios barrios bienestantes, por decirlo así, o de un grado o una capacidad económica superior a la media, se manifestaron tranquilamente, pasaron de las medidas de seguridad y no les pasó nada. Es más, hasta pueden ustedes buscar fotografías en que no se les ponen multas ni nada semejante. Más bien al contrario, había hasta miembros del cuerpo policial que parecían disfrutar de la compañía de estos manifestantes, pero en cambio a la que hay una parte de la población que se encuentra indignada, molesta, se siente discriminada, no puede tener una atención médica decente, además de que está perdiendo el trabajo y otras cosas porque están sufriendo una discriminación, muchos de ellos en sus puestos de trabajo, sea de peluquerías, oficinas, etc., que los miran como apestados, porque seamos realistas, los están viendo como apestados por la manera en que se está confinando por zonas en Madrid. Pues la gente está harta, obviamente, porque se está viendo que esto, con perdón, se está haciendo como el culo, porque se está haciendo como el culo, no hay nada más que decir, en esto no hay excusa posible. Y vamos viendo que aquí, por ejemplo, los cuerpos de seguridad del Estado, la policía, etc., no tienen ningún miramiento, no solo en reprimir estas manifestaciones, sino en practicar detenciones arbitrarias, buscar excusas para poder pegar a esta parte de la población, cuando hace unos meses no tenía ningún problema en pasearse con gente que no cumplía las medidas de distanciamiento, ni recomendaciones de salud, ni nada, no pasa nada aquí. Pero es que esto, además, es una cosa que, tal como les digo, estamos viendo en varios países. Por ejemplo, en Francia, ya les decía, se está cohibiendo el derecho a manifestación. En Alemania se está cohibiendo el derecho a manifestación. En Italia se está cohibiendo el derecho a manifestación. Y también ha habido situaciones en que cierta población, vista la situación y los problemas económicos que está teniendo, entiéndame, todos tenemos que comer, algunos gobiernos regionales están realizando una serie de, por decirlo así, discriminación según el estrato social de los manifestantes. Y en Israel, por ejemplo, lo que les digo, es decir, con tal de que nada vaya en contra del gobierno, no tienen problema en prohibir las manifestaciones bajo la excusa del bicho. Entonces, si vamos sumando las cosas, vemos de que esto está sirviendo de excusa poco a poco para ir quitando derechos sociales. Y además es una cosa que me parece que ya lo he comentado en algún podcast, si me repito mucho les pido disculpas, pero ustedes párense a pensar como constantemente se nos está metiendo ya a un nivel subconsciente lo que tenemos que hacer y lo que no, y empezamos a ver que la nueva normalidad, que realmente es una nueva anormalidad, porque de ahí viene lo de anormalidad, se sale de lo normal, pues están consiguiendo. Bueno, es increíble como en menos de siete meses han conseguido unas cosas que hace unos años serían impensables, es decir, muchos que tenemos parientes vivos de cierta edad, pero incluso sus predecesores, se estarían arrancando los pelos, deben estar revolviendo en su tumba de ver cómo gobiernos supuestamente democráticos están realizando cosas que ninguna dictadura ha sido capaz, y eso incluye el espionaje, el recorte de derechos y libertades civiles, es una cosa increíble, y además que está siendo consentido por la población, lo cual aún es peor, y yo no sé hasta qué punto podemos llegar, pero yo tengo claro que se supone que vivimos en una democracia, y precisamente somos los ciudadanos, el pueblo, por decirlo así, el que elija a los gobernantes, realmente los gobernantes se supone que están trabajando para nosotros, y no al revés, y aquí hay un problema de base, y es que parece que todo esto está funcionando al revés, es decir, nosotros, aunque en un país, por ejemplo, como España, parece que los políticos entienden que sólo tenemos derecho a opinar una vez cada cuatro años, que es cuando hay elecciones, fuera de ese tiempo, parece que no tenemos ningún derecho a decir nada, no tenemos absolutamente ningún derecho a reclamar, etc., y no han entendido aún qué es eso, es el pueblo el que manda, el poder emana del pueblo, no de los políticos, y es una cosa que tienen que tener muy en cuenta, es el gobierno, los gobernantes, los que tienen que tener miedo al pueblo, porque son de quien emana el poder, no viceversa, claro, es muy fácil gobernar con el miedo, como podemos verlo en las imágenes de algunas manifestaciones de los últimos meses, en que la brutalidad policial, en muchísimos países, está pasando cuatro pueblos, entonces, claro, pueden jugar con este miedo, porque es un órgano de represión, es más, había hecho la broma con algún amigo, de que a la policía hoy día las podríamos llamar multazoides, más que nada, porque aparte de la labor recaudatoria que están haciendo gracias al bicho, porque es increíble la cantidad de multas que están poniendo, algunas incluso sin amparo judicial, que luego por suerte son fácilmente recurribles, siguen siendo, como en muchos casos, vale, que la mayoría realizan sus labores, pero ahora estoy hablando de las caras visibles de aquellos que no tienen ningún problema en apalear, agredir y utilizar la fuerza y el miedo contra sus congéneres, compatriotas, etcétera, claro, es muy fácil trabajar así, el problema vendrá el día que en una manifestación se les vaya la mano y la gente pierda el miedo, y el día que esa población que se está manifestando pacíficamente puede estar más o menos calentita, más o menos alteradita, pero al final acabará pasando que cuando algún agente de la ley se le vaya la mano no habrá vuelta atrás, porque la gente va a pasar del miedo, le va a dar igual, porque no va a tener nada que perder, que es al punto al que estamos llegando y eso es muy peligroso, el gobierno y los gobiernos en general tendrían que ser conscientes de que no cuidar a la población en una situación como esta, lo único que va a ocasionar es que al final la población no tenga miedo porque no va a tener nada que perder, y la integridad física sí, es importante, pero si no tienes nada que perderte da igual que el de delante te pegue, y entonces ¿qué pasará en ese momento? Pues en ese momento lo que va a pasar es que en una manifestación los que estén delante serán los que no tienen nada que perder, y si son apaleados por lo que sea, por ejemplo, por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, no van a tener problema en recibir, pero los que hay atrás seguramente por efecto de rebaño se sientan envalentonados, además de que no toleren la injusticia de que peguen a sus compañeros o los maltraten o les intenten infundir miedo o violencia sin motivo real, entonces ahí tendremos un problema muy gordo y a nivel social va a causar muchos problemas, van a quedar unas cicatrices que va a costar mucho de curar, porque si le perdemos el respeto a las autoridades esto va a ser muy serio, por lo tanto es un momento de reflexión, pero yo les digo que por lo que voy viendo poco a poco antes sí que pensaba que los gobernantes sabían perfectamente hasta dónde podían apretar y podían apretar apretar antes de que todo explotara, pero voy teniendo claro que no han sabido calcular bien y no lo han sabido calcular bien desde el inicio de la pandemia porque ha habido una serie de incongruencias que lo que están haciendo es agotar la paciencia de la gente y no sólo eso, sino que están llevando todo esto a un punto que se va a liar muy gorda y lo que no se puede permitir nosotros como ciudadanos, nosotros los que realmente tenemos el poder, tenemos que empezar a decir basta en muchos sentidos porque a ver, es muy fácil el tema de hacer una manifestación, etcétera, pero primer problema, no afecta al bolsillo de nadie realmente y ahí tenemos el primer problema porque entonces a nadie le incumbe y menos a estos gobiernos. Después, que si no tenemos a los medios de comunicación de nuestra parte, no existimos, o sea, usted puede salir a la calle con un millón o dos de personas pero si no aparece en ninguna parte no tiene interés alguno, es que ¿quién se va a enterar? Y eso también lo tenemos que tener en cuenta, que hay que saber jugar con estas cosas y hay que saber por dónde hay que tirar para conseguir equilibrar un poco la balanza en este sentido. Pero bueno, es sólo una de mis opiniones. En todo caso, ya saben que no me gusta mucho alargar mis programas, prefiero que sean más cortitos pero intensos a ser posible y que les hagan reflexionar o ustedes mismos me ayuden a reflexionar a mí ya que son libres de comentar todos mis podcasts y no me queda nada más que decirles que muchísimas gracias por escucharme, que tengan una feliz tarde y un feliz fin de semana. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!